Hola. Juego en 60 segundos episodio 4. En el día de hoy Wattcraft. Wattcraft es un juego tipo Minecraft en 2D. El objetivo del juego es ir avanzando en ser más fuerte. Y avanzar en los distintos mundos. También tiene crafteos, skin y misiones. De puntuación le doy un 9 de 10.